...me lleven, yo vengo de aquí, no sé dónde voy. Quiero saltar de la rama de un flote, mirar un hombre y echar a volar. Vengo la fuerza del viento del norte, que empieza la cura, me viene el mar. Quiero saltar de la rama de un flote, mirar un hombre y echar a volar. Vengo la fuerza del viento del norte, y esa bravura retiene el mar. Vengo la fuerza del norte, vengo la fuerza del viento del norte, Gracias.